Estadio de fútbol de mal en peor, paralizadas las obras por trabajadores que denuncian la falta de pago de sus salarios por parte de los contratistas. Un hombre resultó herido con arma blanca, el hecho se registró la noche del martes en el barrio Ciudad de la Pipatún. Habitante del barrio Los Pinos fue víctima de los delincuentes quienes hurtaron en una vivienda haciéndose pasar por funcionarios de la alcaldía. Secretario de Gobierno se pronuncia al respecto. Entidades que trabajan con infancia y adolescencia muestran su preocupación por alto índice delincuencial entre esta población. Reclaman mayor efectividad en los planes de acción de las iniciativas dirigidas a esta población. Oficina Regional de Restitución de Tierras aseguró hoy que el proceso avanza positivamente en esta región del país. Presidido por el alcalde del Quimbueno se cumple desde hoy hasta el próximo viernes Congreso Nacional de Alcaldes convocado por la Federación Nacional de Municipios. El jefe de Estado, Juan Manuel Santos, preside este congreso que tiene lugar en Cartagena de Indias. En el Parque a la Vida y durante todo el día, oficina de la gestora social, adelanta programa de ayuda a la comunidad para la Red Unidos. Empresa Aguas de Barranca Bermeja anunció millonaria inversión para el barrio Pablo Acuña, al suroriente de la ciudad. Y en los deportes, alianza petrolera recibirá en la tarde de hoy al Boyacá Chicó. Los amarillos quieren tomar revancha ahora en la liga enfrentando a los ajedrezados. El equipo de microfútbol Barranca Bermeja-Ciudad Futuro completó su quinto entrenamiento. El último jugador que hace falta por llegar es el venezolano Carlos Méndez. Y en la mira, no sea rufino, es la frase que por estos días se escuche en Barranca Bermeja, conozca su origen. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. ¡Gracias!